La Lisco 2023 sigue avanzando muchísimo y para este domingo 6 de agosto del 2023 se estará llevando a cabo uno de los primeros partidos de los octavos de final, particularmente teniendo presentes a dos clubes que lo estarán dando todo y que pertenecen a la Major League Soccer o la Liga de Fútbol Profesional Norteamericana. Ahora, ¿en qué horario se podrá estar viendo este partido entre el Inter de Miami vs Fútbol Club Dallas y en qué canal se podrá estar sintonizando? De igual forma, ¿en qué canal vas a poder ver a Lionel Messi? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, estamos hablando de un Inter de Miami que llega a los octavos de final tras haber ganado todos sus encuentros en la fase de grupos y en la tanda de eliminatoria de los 16avos de final. Prácticamente tenemos a un equipo invicto que junto a Lionel Messi y otros jugadores relevantes han llevado a uno de los clubes promedios de la MLS a ser uno de los mejores en este torneo. El encuentro entre el Inter de Miami vs Fútbol Club Dallas lo podrás ver para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 y media de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 y media de la noche. Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 9 y media de la noche. En el caso de Uruguay, Argentina y Brasil lo podrás ver a las 10 y media de la noche y para España a las 3 y media de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que este partido es uno de los que más promete y particularmente los usuarios comentan de que esta competición quizás la vaya a ganar en definitiva en la final Inter-Miami, lo cual resultaría bastante beneficioso para Lionel Messi en su debut en este nuevo club. De igual forma, es de aclarar que este encuentro lo podrás estar sintonizando a través de los canales de televisión o mejor dicho, las señales de Apple TV y la Major League Soccer Session Pass o la MLS Pass. De igual forma, en Fútbol Libre TV lo podrás estar sintonizando y esperemos que las televisoras mexicanas también transmitan este encuentro en último minuto. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.